¡Felicidades! ¡Felicidades! Así que, ahora, a elongar bien, Rulli te encargás vos de eso, ¿sí? Regenerense bien con Rulli, que vamos a la plaza y vamos con todo acá. ¡Vamos! ¡Equipo! Bueno, Boran, fuiste una de las figuras hoy en el partido. Estás muy cerca del hexagonal, ¿cómo viste el partido hoy? Bien, ayer empezamos mal, empezamos relajados y hoy cambiamos la cabeza y empezamos a dejar toda la cancha. Bueno, ahora a esperar el resultado de Petro, que puede ser victoria o derrota, y el hexagonal que es todo lo que estabas buscando, ¿no? Sí, nos gustaría pasar con Petro, porque tenemos muchas amistades, nos estamos bien, y bueno, ojalá que pasemos juntos. Te pido un saludo con la pasión básquetera. Un saludo con la pasión básquetera.